miren mi gente hay monedas de estas como del apache de un centavo que están fuera de centro y pueden llegar a costar 3 mil 285 dólares así como esta miren esta que está aquí vale 3 mil 285 dólares en una calidad malísima 30% fuera de centro pero vale esa cantidad ahora hay otras que valen 300 dólares no todas valen 3 mil 285 dólares todas depende del año de la moneda y la condición en la que se encuentre la moneda depende de la oferta y la demanda también entonces pero esa que está están viendo ahí es una de mil 895 calidad 58 fuera de centro 30% esa moneda del apache de mil 895 pero miren yo tengo estas que están aquí chequeen estas monedas mi gente mire estas son fuera de centro pero ya son más modernas ustedes ven esta es una de 1998 fuera de centro miren tiene ahí en el medio como que tiene un daño que se le ve el zinc a la moneda entonces esta monedita así esa tiene un 15% fuera de centro así como la ven y esa viene costando más o menos unos 20 dólares y la vendo así sin circular en el internet está de 1998 pero yo también tengo esta miren qué es un 30% de fuera de centro se ven la diferencia de esa a esta miren ella tiene un 15 por ciento fuera de centro y esta tiene un 30% fuera de centro miren por detrás chequeen es del año 2000 30% fuera de centro una ms 65 tiene un grado bueno ya ms 64 es un grado malón y un ms 66 es un grado muy bueno entonces esta monedita viene costando más o menos si tú vas y la compra así certificada verdad sin certificar puede ser que te la vendan en 40 dólares 50 dólares y así certificada como está está en esta calidad te la venden en 100 o 90 dólares ahorita mismo en ebay puedes ir a buscarlas y verlas pero también existen mi gente muchas variedades de fuera de centro para todos los que me preguntan ahí está miren esta que están viendo ahí en la pantalla vale 10 dólares pero qué pasa con esa moneda en esa moneda fuera de centro está 70% fuera de centro pero no se le mira el que la fecha cuando no se les mira la fecha las monedas no agarran buen valor o sea que si ustedes encuentran una tiene que tener la fecha para que tenga un valor más o menos bueno esta moneda en 10 dólares que la están dando la están dando en 650 dólares pero más el envío 4 dólares salen 10 dólares estas monedas son de las más que no tienen valor de la fuera de centro ok que las que no traen la fecha en la moneda esa es la causa que no cuestan más caras miren esta otra también hay de canadá han hecho monedas fuera de centro de canadá y esta que está aquí tiene la fecha 355 dólares dieron por esta moneda bellísima de canadá y es de 1965 chequeen que aunque se mira como que está en la moneda no está redonda está redonda pero está fuera de centro son monedas muy buscadas y a la gente le gusta comprarlas si ustedes se encuentran una la venden y la van a vender en ebay en ebay es que se vende la moneda para todos los que me preguntan es en ebay bueno entonces miren miren esta que está aquí esta es una 1970 letra de sin circular tiene un 30% fuera de centro de esta moneda y qué pasa con esta moneda tan bella mi gente que tiene se le ve la fecha que tiene se le ve la fecha ahí clarito 1970 de es una moneda de cobre entonces esta monedita 350 dólares porque está sin circular y tiene un 30% fuera de centro preciosa la moneda también una moneda de cobre pero también existen las monedas que son más nuevonas por ejemplo esta de lincoln sen pero esta moneda del 2000 que tiene en particular que vale 500 dólares ustedes saben que las monedas de 1998 1999 y 2000 existe una variedad que se llama why i am que quiere decir que la donde dice américa ahí donde dice américa la a y la m están separadas esa es why i am cuando la letra am se tientan las puntas las dos letras pegadas es la normal esa es la que le dicen close i am pero esta es la que tiene el error que se llama why i am letra abierta entre la a y la m y por ser fuera de 130% tener el error ese y tener una calidad más o menos buena porque está buena la calidad creo que es una 64 la vendieron en 500 dólares una moneda fuera de centro guay i am del año 2000 listo todos entendiendo verdad bueno pues está también que está aquí de 1951 es letra d miren esta tiene una calidad de 1951 de we penny tiene un 30% de fuera de centro ese es un 30% parece un 50 pero no es un 30 30 para mí es un 35 porque está casi a la mitad pero esta tiene aparte de que está fuera de centro tiene la de que le dicen de sobre de tiene una de chiquita adentro y como a los laditos le sale un poquito la de y dicen que sea una de dentro de otra de ese es el error que tiene que mucha gente lo confunde este error porque se confunde porque no se nota la de que está por debajo pero esta es tiene ese error tiene una calidad 64 es un we penny de 1951 y lo están vendiendo en esa cantidad de $1750 dólares si no tuviera el error de la de sobre de posiblemente costara $700 a $800 dólares es lo que leer el valor es la de sobre de pero más o menos se vendría costando en $700 a $800 dólares todo depende de la calidad que tenga la moneda ok mi gente que puede ser que haya otras iguales con una calidad menos que puede costar aunque tenga el error puede costar 300 400 dólares porque tiene una mala calidad ok y las monedas recuerden se me preguntan todo el tiempo yo sé que es gente que no me conoce mucho que no sigue mi canal y que no ve mis vídeos entonces no saben yo digo siempre donde se venden las monedas en ebay se venden las monedas mi gente entonces para que sepan entonces acuérdense mi gente por favor dale like al vídeo denle like comenten háganme ese favor porque eso hace que youtube reparta mis vídeos a más gente y con eso ustedes me pagan ok bueno entonces ahí vamos chequen esta última moneda de fuera de centro también hay de los indios la que les dije al principio que es una de las más caritas que hay si están fuera de centro pero que se les note la fecha ok tiene una calidad mala una más calidad 58 es una calidad mala no tan mala pero es calidad mala 3.285 dieron por esta monedita fuera de centro 30 por ciento del indio la moneda del apache de un centavo ahí está mi gente hay otras de un centavo más viejas que están fuera de centro que valen hasta seis mil dólares pero eso es más difícil que uno las tenga las encuentre pero puede ser que una de éstas y que no son tan viejas viejas y las puede encontrar uno por ahí en un yarsel o haciendo sus cacerías bueno gente ahí está el videíto espero les guste cuídense bye bye